buenos días espero que se encuentren muy bien me da muchísimo gusto que me estén acompañando otro día más en este canal y como ven ya pues está saludando también el gallo porque ustedes saben que ese gallo siempre van a escuchar que canta cuando yo estoy acá en la cocina ya que queda ahí está otra vez él queda a un costado pues le da al vecino pues tiene unas unos pollitos gallinas y pues ese sonido cada cocina siempre lo van a escuchar y pues les doy una cordial bienvenida a todas ustedes amigas espero que se queden hasta el final de este vídeo en este vídeo vamos a empezar con una limpieza en la sala voy a estar aspirando lo que es la alfombra y los sillones porque ya le hace falta una limpiadita esos sillones con la aspiradora porque ya veo que hay algo de colo y también pelito de los animalitos pero también por eso le digo que se queden hasta el final de este vídeo porque voy a estar haciéndole una pequeña transformación a mi comedor ya lo van a ver más adelante así que las invito que se queden conmigo hasta el final de este vídeo y pues vamos a empezar con este vídeo amigas motivándonos con mucha energía a limpiar lo que es mi sala y bienvenidas a todas las personas que son nuevas que por primera vez están visitando este canal bienvenidas a todas ustedes y bueno chicas vamos a empezar acá en la sala voy a estar retirando todo lo que está bueno mi sala en realidad no queda tan desordenada desde lo que es la noche a la mañana son de verdad que aquí mis hijos son unas personas que siempre guardan todo en su lugar vamos a empezar a aspirar los muebles y por eso le voy a poner este pues extensión le voy a decir extensión a lo que es mi aspiradora es una aspiradora muy sencilla de coblex muy económica le pongo este como les dije extensión porque no me viene a la mente cómo se llama ahorita que es muy bueno para limpiar los sillones para llegar a todos esos rinconcitos que se encuentran en nuestros muebles y que no llegan la aspiradora cuando son de esas de de boca grande de boca ancha para eso sirve este esta puntita que tiene como un cepillito para remover todas esas cosas que se encuentran en los muebles y es lo que voy a estar haciendo a continuación amigas ya que tiene mucho pelito del perro porque el perro se pega mucho al mueble y a veces se arrinconan o se quedan dormidos allá y ustedes saben que los pelos de los animalitos siempre se impregnan en los muebles así que vamos a comenzar limpiando los sillones y y y y y ¡Gracias! Y bueno amigas, ahora nos vamos en la parte de abajo a donde les digo que se pega mucho mi perrito y el gatito, pues junto al mueble está la entrada de mi casa, así que pasan y se rozan por allá y impregnan muchísimo los pelitos, es por eso que me decidí hacer esta limpieza porque ya le hacía muchísima falta a mis muebles, de verdad muchísima falta. Ahora lo que son las fundas, no las aspiré, solamente las sacudí porque las revisé antes, antes las revisé, pero vi que no tenían pelitos del animalito, pero los sillones sí tenían en lo que son la parte de abajo, en lo que son la espalda y también en los brazos ya que tengo dos gatitos y un perrito y los gatitos tienden a subirse por todos lados en los muebles y eso sí que tira muchísimo, pero muchísimo pelo y pues uno los quiere mucho, son parte de nuestra familia. Y es por eso que también pues no les decimos nada, pero también nosotros tenemos que darle mantenimiento al hogar y limpiar nuestras cosas para cuando venga la visita a la casa, pues no vea ese bulto de pelos allá en los sillones y se lleven un mal aspecto de nosotros, amigas. Así que vamos a seguir limpiando y como ven aquí todo lo que son los brazos, estos muebles me han salido buenísimos, pero buenísimos, son de la tienda de Dico y miren amigas que bien te dejan los muebles, ese cepillito que les dije. De hecho se marca, vean ustedes las marcas donde pasé el cepillo y es un excelente esta aspiradora de cobles, me encanta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar removiendo toda la decoración que tengo en mi mesita de centro, ya que voy a estar limpiando solamente mi sala y de ahí nos vamos al comedor a hacer un pequeño cambio que les voy a compartir con muchísimo gusto. Y pues antes vamos a quitar todo porque como voy a aspirar, voy a sacudir, voy a barrer y lo que no voy a hacer hoy es trapear porque ayer trapeé, pero no voy a trapear porque pues voy a pasar un poquito a la aspiradora también por allá. Así que amigas vamos a estar limpiando la mesa de centro. Ahora voy a estar cambiando por otro accesorio, ya sé que se llaman accesorios o extensiones como yo les digo y voy a estar colocando esta otra para aspirar lo que es mi alfombra o mi tapete que se encuentra acá en mi sala. Es una alfombra de la tienda de Parisina, muy sencilla, muy económica, pero siempre hay que mantener estos tapetes o alfombras que la verdad que también se llena muchísimo de pelo. Bueno, esta yo la tenía guardado ya por un tiempo, la tuve guardado muchísimo tiempo porque en este tiempo que hubo de verano hay muchísimo polvo por acá donde vivo y yo guardo, yo guardo lo que son las alfombras o tapetes los guardos porque no me gusta que esté pasando la gente y trae muchísimo polvo en los pies y todo eso se queda acá amiga, aunque no lo veamos nosotros, ahí está el polvo y es por eso que hay que estar aspirando. Así que lo acabo de sacar, no tiene mucho que lo saqué, como dos o tres días que lo saqué y ya era hora que le tocara una buena aspirada para quitarle todos esos pelitos que tenía de los animalitos. Y vean, también acá abajo paso la aspiradora en el piso para colocarlo encima ya que aunque no se vea el polvo, ahí está oculto y eso es lo que nos puede causar muchísima alergia. Y bueno, ahora ya me paso acá mi mesita de centro, lo voy a estar sacudiendo, voy a estar limpiando con este limpia vidrios y lo paso por arriba, por abajo. Como les dije, no hay mucha, no está muy sucio mi sala, así que pues con este mismo pañito voy a estar limpiando todo acá. También paso la escoba acá detrás de la puerta. Yo no tengo ventanas, amigas, no tengo ventanas. Las personas que no me conocen y que por primera vez visitan mi canal, les comento que no tengo ventanas en la sala. Es este lo que es mi puerta, es una puerta de cristal y pues eso es mi entrada de aire, mi entrada de sol. Pero como yo les comento siempre, mi sala no es grande, aunque aparenta ser grande, me imagino, porque es de espacio de, se le llama a espacios abiertos, creo que así se llama. Y pues aparentemente se ve grande, pero no es grande, es pequeña. Y pues yo la veo así, pequeña, a mucha gente me ha dicho que sí, que es muy grande, pero pues yo lo veo diferente, porque pues soy quien vive en ella. Y me cuesta muchísimo trabajo arreglarla, porque da muchísimo trabajo acomodar mis muebles, porque como no tengo ventana, no sé ni cómo acomodarla a veces y sí se me dificulta mucho. Si se dan cuenta, yo muevo mucho mis muebles. A cada rato los muebles los quito de acá, los pongo por allá, quito el espejo de acá, lo pongo por otro lado. Bueno, yo siempre estoy rotando mis muebles por toda mi casa, para darles un aspecto diferente. Y como ven, ahora me puse a limpiar mi espejo, paso a mover un poquito lo que es el tapete para acomodarlo. Y pues aquí sigo limpiando. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, ahora pasamos a limpiar lo que es mi comedor. Vamos a estar haciendo una limpieza por acá, para que al terminar, pues yo empiece a darle un pequeño cambio a mi comedor. Quiero darle una otra apariencia y ya van ustedes, quédense hasta el final para que vean cómo queda este pequeño cambio. Bien, chicas, les voy a mostrar cómo está ya de dañada la mesa, porque la pintura se ha ido cayendo un poquito. No he limpiado la cocina, todavía estoy por acá del comedor. Les voy a mostrar cómo está un poquito, bueno, no un poquito, ya está dañada la pintura, así que por eso le voy a poner el adherible al comedor. Vean. Y vean, chicas, el daño que tiene la mesa. Esto es la mesa en la parte de arriba, pues está raspada, toda pelada. Esto fue también parte de error de nosotros por no haber comprado el vidrio que lleva la parte de arriba para protegerlo un poco. Y en estas condiciones se encuentra, amigas, así es por eso que necesita urgentemente de un cambio. Y más adelante vamos a estar comprando el vidrio para también protegerlo, porque de nada serve cambiar los adheribles si no hacemos nosotros también nuestra parte. Y vamos a seguir con la limpieza, amigas. ¡Gracias! Voy a mostrar cuál es el adherible que voy a colocar y es este. Ya que yo pues con los colores como... Ahorita les voy a mostrar cuál es el otro que tenía en mente. Bueno, no este, sino que yo pensaba ese, pero pues no me gusta tanto como este. Era en unos tonos así. El que yo pensaba ponerle era de la tienda de Waltos, pero lo pensé muy bien y pues lo tuve que meditar muy bien con la almohada porque realmente pues mi comedor es blanco y las sillas son blancas, pero yo les tengo puestas unas cundas grises. Entonces si se dan cuenta también la sala es gris, entonces quería que pues que no se perdiera porque yo no tengo nada en realidad en este color, entonces no iba a combinar. Es como mi cocina, mi cocina es blanca, entonces no le puedo meter este tipo de color porque no tiene nada que ver con la cocina, por eso yo me guié por este. O sea, no me guié, sino me gustó este vinil. Este lo compré en la tienda de Palisina. El metro cuesta 49 pesos, pero lo bueno de este vinil que vean ustedes cuánto tiene de ancho. No, de ancho, ¿verdad? Está demasiado ancho y está muy bien por el metro 49 pesos porque pues mi mesa es de dos metros y ya van a ver ustedes cómo se va a ver. Así que pienso que fue la mejor elección que hice ya que la mesa es blanca y no quiero que se pierda entre otras y el color, ¿no? Que no, porque vean ustedes, vean ustedes la comparación de estos y siento como que no. Los colores, yo sé que a mucha gente le gustan esos colores, pero a mí en realidad no me gusta. Yo me voy mejor por los blancos, los grises, los dorados, los plata. Son los colores que más me gustan, de verdad. Me gustan muchísimo y es por eso que en esta ocasión decidí ponerle mejor este vinil que lo compré en la tienda de Palisina. Así que acompáñenme y vamos a colocar este nuevo vinil a la mesa. Chicas, por eso les mencionaba que déjenmelo saber en los comentarios qué les pareció este vinil el cual yo elegí porque también no crean que no me arrepiento de haber elegido el otro. Yo soy una persona que soy muy insegura de las cosas y después me arrepiento, después no sé si hice bien, si hice mal. A mis hijas sí les gustó, a mi esposo también, pero a mí no me termina de convencer. Yo pienso que si hubiese tenido los dos en ese mismo momento, tal vez hubiese elegido cuál de los dos. Pero ahora me quedé con la idea y yo se los juro. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les parece, si quedó bien, si hubiese quedado mejor el otro. Para yo saber y pues ya vieron que el adherible no es muy caro y pues puedo conseguir el otro en la tienda de Waldo's que también es muy pero muy económico. Y pues síganme acompañando, amigas, a colocar este adherible que por lo pronto vamos a disfrutarlo. Acá en casa ya vieron que no es caro, es económico. Si fuera pues más allá de 500 pesos, pues yo me quedo con este definitivamente. Pero es muy económico, amigas, 100 pesos y los de Waldo's son a 30 pesos cada pliego. Muy pero muy económico, demasiado económico diría yo, para darle un cambio a tu comedor o a tu cocina, a cualquier área de tu casa que quieras cambiar. Hasta los muebles los puedes cambiar con adheribles y se ven hermosos. Así que vamos a seguir y síganme acompañando para que vean el resultado. En esta parte ya le habíamos pegado la parte de abajo, si se dan cuenta, pero tuvimos que quitarlo porque se hicieron como unas pequeñas bolsitas que después se vio muy feo y tuvimos que retirarlo. Y ahora acá vamos a colocar un poquito de decoración al comedor para que no se vea triste. Vamos a colocarle sus flores que debe de llevar siempre en la mesa. Debe de haber flores y una pequeña vela para adornarla. Y como todavía pues está empezando el otoño, pues hay que ponerle sus calabacitas, sus florecitas, su vela. Y me encanta cómo se ve. Bueno amigas, a mí en lo personal, cada vez que lo veo y cada vez que paso por allá enfrente de mi comedor, siento que hay una gran diferencia. Pero me hubiese encantado poder probar también el loto adherible. Así que déjenmelo en los comentarios y vean, este es el resultado final del cambio del comedor. Chequen ustedes y vean y díganme, déjenme saber qué les pareció. Por eso le quité las fundas, amigas, para que se vea el cambio y no se vea muy oscuro con las fundas grises que tenía. Y bueno chicas, hemos llegado hasta el final del video. Espero que te haya gustado este pequeño cambio acá en el comedor. Espero que haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos para la próxima. Bye chicas. Chau.